Hola a todos, gracias por haber asistido al Trading Room con estrategias de inversión. Vamos a ver ahora un pequeño módulo sobre lo que sería la gestión monetaria y cómo poder optimizar nuestra estrategia de trading. Es algo que va muy hilado con todo lo que se ha visto en el Trading Room porque realmente lo que hemos visto ahí han sido muchas estrategias. En el caso de CMC Markets hemos hablado de indicadores, es decir, estaríamos hablando de la parte de método. Pero lo que muchas veces se nos olvida dentro de una estrategia de trading es toda la parte de la gestión monetaria, que no es la gestión del riesgo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en este pequeño vídeo lo que queremos mostraros desde CMC Markets es dentro de los programas de formación que nosotros hacemos, que son integrales, donde enseñamos gestión monetaria, vamos a ver una pequeña parte, lo que sería una pequeña introducción que efectivamente y lógicamente luego esto se puede ampliar dentro de lo que es ya la elaboración de ese plan de gestión monetaria a través de una hoja Excel. Es decir, la gestión monetaria tiene muchas vertientes, o se puede hacer de diferentes formas y con diferentes métodos, pero lo que queremos enseñar hoy es un poco la introducción, porque creemos que complementa muy bien todo lo que hemos visto en el Trading Room, especialmente la parte, esa parte más técnica o de análisis técnico que ha hecho nuestro compañero José Luis acerca de indicadores. Bueno, antes de continuar, sí avisaros, como hacemos siempre desde CMC, que nosotros cuando estamos hablando de gestión monetaria, de cualquier método o cualquier estrategia, siempre la tenemos pensada o hablamos de los CFDs, porque realmente los CFDs son el producto que consideramos, es el que comercializamos y es un producto que consideramos versátil, accesible, a través de él se puede invertir en más de 10.000 activos diferentes, pero sí recordar que son un producto con apalancamiento. Me gusta recordarlo además, que conllevan riesgo y que son un producto apalancado porque va muy, muy hilado con la gestión monetaria, precisamente. Todo el plan de gestión monetaria que nosotros elaboramos en CMC Markets está pensado para CFDs, pero realmente la gestión monetaria se podría aplicar a cualquier tipo de estrategia con acciones o con cualquier tipo de activos. Cuando se hace con CFDs, lo que hay que tener en cuenta es este apalancamiento y precisamente la gestión monetaria lo que nos va a hacer es que no descapitalicemos la cuenta y que el trade que vamos a hacer tenga sentido y compense, que es lo que muchas veces nos habrán escuchado seguro decir, sobre todo cuando grabamos vídeos con estrategias de inversión, que siempre dejamos muy claro esa gestión del riesgo, ese trade que tiene que compensar desde un punto de vista de rentabilidad y riesgo. Recordar simplemente esto, que los CFDs son un producto apalancado y que conllevan un riesgo y que controlemos siempre ese riesgo. Vamos a empezar ya directamente y antes de meternos en profundidad, lo primero que hay que saber es que cualquier estrategia de trading o dentro de un trading exitoso, existen lo que se llaman las tres M's del trading, que viene de las siglas en inglés Mind Money Method, es decir, mente, money, que ahí viene la parte de money management o gestión monetaria y method, que sería la parte de método. Esta última M, la parte de method, estaríamos hablando de la parte que hemos visto en el trading room más práctica, la parte que nuestro compañero José Luis os ha explicado, pues a través de un indicador, hay personas que utilizan el análisis técnico, personas que cuando toman una decisión de trading, realmente si por ejemplo se están invirtiendo solamente en lo que son valores de renta variable, pues tienen en cuenta el análisis fundamental para tomar la decisión, es decir, el método yo creo que tiene que ser un método libre con el cual el inversor se sienta a gusto y que compruebe que le funcione, esa es otra de las cosas que enseñamos en CMC, hacer backtesting de nuestros métodos, especialmente el de gestión monetaria, y bueno, una vez que la persona tiene comprobado que en su toma de decisiones, el trader tiene una probabilidad de alta éxito, pues si ese método que estaríamos en la parte de method le funciona, pues bienvenido sea, nosotros no vamos a imponer ningún método a nadie. Después estaría la parte de mind, que es la parte de psicología, es una parte importantísima que en CMC estamos fomentando muchísimo y cada vez más haciendo cursos de psicología de trading, podríamos estar horas hablando de la psicología, con lo cual ahora no voy a entrar mucho en ella, pero sí que es cierto que influye muchísimo en la estrategia de trading, el ser humano está comprobado que reacciona de diferente forma ante el efecto certeza o ante la posibilidad de tener unas pérdidas o ganancias, es decir, la reacción humana para asumir las pérdidas, para cerrar la posición, tiene mucho que ver en la parte del trading, es muy difícil respetar en muchas ocasiones los stop loss, por ejemplo. Hay un estudio que hicieron Kahneman y Bersky que se llama la Prospect Theory, yo os animo a que investiguéis un poco de ello, sobre ello, en CMC hacemos cursos donde lo explicamos muy bien, y os animo a que os apuntéis a alguno, ahora no vamos a entrar porque la parte psicológica, la parte de mind, es una parte realmente profunda y que hay que tener claro y que también muchos traders olvidan y realmente funciona de la misma forma, es un engranaje dentro del mismo puzzle de lo que sería la estrategia de trading completa. Y por último, la parte de money, es la parte de money management, que es lo que vamos a ver hoy un poquito unas pinceladas, que es la gestión monetaria. Si os fijáis en la imagen que estáis viendo en vuestras pantallas, realmente las tres M, las tres partes, tienen el mismo peso, el money management, la parte de mind y la parte de method. El error que muchas veces comenten los traders es fijarse solo en la parte del método, es decir, fijarse en el soporte, en la resistencia, donde pongo mi nivel de entrada, es bueno pensar dónde voy a salir, ahora veremos por qué, pero no podemos fijarnos solo en esa parte. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ya qué es la gestión monetaria realmente y podría definirse como la gestión operacional del riesgo. Mucha gente también confunde la parte de gestión del riesgo con gestión monetaria que no es exactamente lo mismo. Podríamos decir que la gestión del riesgo es determinar cuál es ese nivel de riesgo, cuánto estoy dispuesto a perder en esta posición, y la gestión monetaria es plasmar eso calculando el tamaño de posición óptimo para lograr esto. Es decir, realmente lo que hace la gestión monetaria es definir el tamaño de la posición. Así contado suena muy sencillo, pero realmente es más difícil de lo que parece porque hay muchos métodos de gestión monetaria que van calculando el número de lotes, por ejemplo, con los que tenemos que entrar. Nosotros en CMC hemos ideado un método propio donde realmente lo que hacemos es ir calculando ese tamaño con una formulita muy sencilla en base a nuestro propio nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo no lo calcula ninguna fórmula matemática, sino que utilizamos una hoja Excel donde nosotros mismos vamos a ir metiendo cuál es ese nivel de riesgo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros consideramos que en toda estrategia de trading hay una parte humana. Es decir, no todo son números, hay esa parte de psicología de la persona que influye muchísimo en la estrategia de trading. Con lo cual, dentro de esa hoja Excel, que luego si tenemos un momento, os la voy a mostrar rápidamente por encima sin profundizar en ella porque realmente llevaría muchísimo tiempo, pero os podéis apuntar a un curso donde la podamos ver, en esa hoja Excel la columna del nivel de riesgo del trader es la única, creo que es la única o de las pocas, donde nosotros mismos metemos, introducimos ese nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque yo siempre cuento lo mismo en las conferencias, porque realmente somos nosotros los que sabemos mejor qué nivel de riesgo queremos asumir. Es decir, si yo tengo 10.000 euros para invertir, yo sé que estoy dispuesta a perder como mucho 200. Eso no tiene nada que ver con el nivel de stop. El nivel de stop me lo va a dar el mercado y ahí viene la parte del method, esos indicadores, esos métodos que hemos visto en el trading room. Y yo sé, porque lo sé yo, porque yo soy la persona que mejor me conozco a mí misma, que estoy dispuesta a perder 200 euros. A lo mejor en el siguiente trade, si he tenido una posición ganadora en este primero, pues en el segundo aumento ese nivel de riesgo y estoy dispuesta a perder en lugar de 200, 300. Todo eso es completamente flexible y se puede ir modificando. Desde nuestro punto de vista tiene que ser así, porque el trader tiene que poder ir haciendo su estrategia, en base también a su psicología, a su estado de ánimo, a lo que está dispuesto a perder en ese momento, a lo que está dispuesto a asumir por las circunstancias de ese día concreto. Al final la parte humana influye mucho en la estrategia. Todo esto, cuando ya tenemos ese nivel de riesgo determinado, la gestión monetaria simplemente lo que hace es calcular el tamaño de la posición. Nunca vamos a perder más de los que estamos dispuestos a perder, aunque mi stop esté a un 1%, a un 2%, a un 3%. La gestión monetaria no me da el stop, el stop loss me lo da el mercado en base a mi método y la gestión monetaria lo que hace es calcularme el tamaño de la posición que tengo que tener para que, para ese dicho nivel de stop, yo no pierda más de lo que quiero perder. Es decir, siempre vamos a tener en cuenta el nivel de salida de cada posición. Esto es importantísimo, tanto por encima, tanto con pérdidas como con beneficio, porque hacemos todo esto, es decir, para qué sirve la gestión monetaria, para no descapitalizar la cuenta. Especialmente cuando tenemos productos como los CFDs, que son apalancados, muchas veces el inversor se olvida de esta parte, es decir, de tener claro cuál es su nivel de pérdidas, de respetar ese nivel de stop y, bueno, podemos llegar a descapitalizar la cuenta. Eso es lo que no queremos que pase, lo que queremos es que la estrategia de trading global sea positiva. Es un error pensar que para tener una buena estrategia de trading hay que acertar la dirección del mercado en todos nuestros trades. En muchos de esos trades vamos a perder y vamos a acertar, pero no va a pasar nada, o bueno, a no ser que sea en el 100%, pero aunque sea en un porcentaje alto, podemos tener beneficios igual si la gestión monetaria es adecuada. Porque al final vamos a usar la ratio rentabilidad-riesgo, si esta ratio es adecuada, el trade va a compensar. Pensemos, por ejemplo, en un trade donde si gano, gano 3 y si pierdo, pierdo 1. Si hacemos 10 trades con esta ratio, 3-1, aunque perdiésemos en el 7, estaríamos perdiendo 7 unidades, pero hemos ganado, hemos acertado solamente en 3, estaríamos ganando en 9, 9, 9 menos 7, 2. Al final el neto global es positivo, habiendo fallado en el 70% de las posiciones. Con lo cual la ratio rentabilidad-riesgo es algo fundamental dentro de lo que es la gestión monetaria. Es lo que nos va a decir si compensa entrar o no, si el trade funciona y es importantísimo tenerla presente. Vamos a ver una parte un poquito teórica de gestión monetaria para que entendáis un poco por qué se hace. Lo primero, el drawdown es lo que llamamos la serie de pérdidas. Si tenéis estos conceptos claros, luego cuando os apuntéis quizá a un curso con nosotros, por ejemplo, que sea un poco más profundo, lo vais a entender mejor. Estos son pequeños conceptos que son los conceptos básicos de la gestión monetaria. El drawdown es la serie de pérdidas, es decir, es el capital perdido expresado a un porcentaje, sobre el balance total de una cuenta. Es muy importante tener claro una cosa en el drawdown. Estáis viendo en la slide que hay un caso 1 y un caso 2. En el caso 1 empezamos con 15.000 unidades monetarias, euros, por ejemplo. Perdemos 2.000 en el resultado primero, con lo cual nos quedamos con un balance de 13.000. En el resultado segundo perdemos 1.000, con lo cual nos quedamos con un balance de 14.000. Y después, perdón, en el resultado 2 ganamos 1.000, con lo cual nos quedamos con 14.000 y después perdemos 2.000. Bueno, en conclusión al final nos quedan 12.000. Es decir, hemos tenido un drawdown de un 20%. Hemos perdido un 20% respecto a ese balance máximo que hemos tenido, que son 15.000. Fijemos una cosa que es muy importante en el cálculo del drawdown, que se puede ver muy fácilmente en el caso 2. Imaginemos que empezamos con esos mismos 15.000 euros. En el resultado 1 perdemos 2.000 y nos quedamos con un saldo de 13.000. Pero en el resultado 2 ganamos 4.000. Con lo cual tenemos de repente un balance de 17, que es superior al balance inicial. Es el balance máximo que hemos tenido. Y pongamos que en el siguiente resultado perdemos 3.000. Al final nos quedamos con 14, pero ese drawdown no se calcula sobre los 15 en este caso, sino sobre el máximo balance que habíamos tenido. Es decir, sobre los 17. Nuestro drawdown es de un 17,6% en este caso, porque está calculado sobre los 17.000. Y ahora pensaréis, vale, perfecto, ya tengo el concepto del drawdown y para qué sirve el drawdown. El drawdown en gestión monetaria es muy importante porque existe lo que se llama el apalancamiento asimétrico. No sé si lo habíais oído hablar de él, pero si os fijáis en la tabla que estáis viendo en esta slide, tenemos una serie de ejemplos de empezar con un capital inicial de 100 unidades monetarias. Imaginemos la columna 2, que es donde viene expresado el porcentaje de pérdidas que hemos tenido, pues un 1%, un 5%, un 10%. Fijaros cómo en todos los casos siempre hay que ganar más de lo que hemos perdido para volver a nuestro punto inicial. Esto es lo que se llama apalancamiento asimétrico, es decir, no vamos en la misma proporción. Si yo pierdo un 10%, con ganar un 10% no vuelvo a mi capital inicial, sino que para volver a mi capital inicial tengo que ganar un 11,11. Si pierdo un 20, tendría que ganar un 25, así sucesivamente, hasta que si pierdo un 90%, como veis en pantalla, de mi capital inicial tendría que ganar un 900 para volver a tener esas 100 unidades monetarias iniciales. Solo hay un caso donde realmente casi se iguala el porcentaje de pérdida a la ganancia que tengo que obtener, que es en el 1%, que efectivamente si pierdo un 1% para recuperarme y volver a mi punto inicial tendría que ganar un 1,01. De aquí viene, y seguramente que muchas veces lo habréis escuchado, la regla del 1%, que muchas veces se dice que es el mejor método de operar dentro de la gestión monetaria, arriesgar siempre un 1%, porque es el único caso donde necesitamos el mismo porcentaje para volver al punto inicial. Yo, si al trader le funciona, no digo nada, pero yo soy más partidaria de poner los stop loss en función de lo que me da el mercado, en función del method, en función de mi método propio o de análisis técnico fundamental o de soporte o de resistencia, no ponerlo en porcentaje. Entonces mi nivel de riesgo no tiene por qué ser 1%, a lo mejor el nivel de riesgo además, como el stop ya me lo da el mercado, yo luego estoy dispuesta a perder 300 euros, que a lo mejor de mi capital inicial no es un 1%, es un 3,2. Entonces creo que es importante tener claro esto, pero bueno, por si muchas veces hay mucha literatura donde se habla, de la regla del 1%. Aquí lo tenéis, regla del 1%, importantísimo el break even, el break even es ese nivel del que hablábamos, donde vuelvo a mi capital inicial, es decir, es ese punto donde ni gano ni pierdo, lo que en contabilidad se llamaba el punto muerto o umbral de rentabilidad, donde los costes cubren los ingresos. Y luego el win rate es un poco, bueno, pues el porcentaje de aciertos que tiene mi método, es decir, ver un poco cuál es ese benchmark que yo tengo, si mi método está funcionando, para lo cual vamos a utilizar un backtesting. Es imprescindible medir si ese método que estoy utilizando está funcionando bien, y en base a eso ir tomando las siguientes decisiones, porque al final, aparte de la parte psicológica, de la parte de gestión monetaria, que es más numérica, es decir, la podemos programar, por decirlo de alguna forma, en una hoja Excel, quizá el método no está funcionando bien. Si vamos apuntando todos nuestros trades, o si pudiéramos ir apuntando todos nuestros trades en un diario de trading, ahí sí podríamos ir viendo por qué los que están en rojo, por ejemplo, que podrían representar la pérdida, han sido perdedores, a lo mejor estoy tomando unas malas decisiones en base al método, o no estoy haciendo una correcta gestión monetaria porque estoy entrando en trades donde no compensaba entrar porque la ratio rentabilidad-riesgo no compensaba. Y para eso es fundamental hacer un backtesting. Es muy importante distinguir entre gestión monetaria y gestión del riesgo, como hemos hablado, la gestión del riesgo sería determinar un poco mi nivel de riesgo, determinar el stop loss, que en este caso me lo da el mercado, saber qué estrategia tengo, cómo voy a cubrir mis posibles pérdidas y la gestión monetaria lo que haría sería calcular el tamaño de mi posición en base a un break-even, saber cuál es mi drawdown para llegar a mi break-even y siempre limitar mi nivel de salida, tanto de beneficio como de pérdida. Es muy importante que tengáis claro que para nosotros, que es un poco lo que comentábamos antes, mi pérdida máxima tiene que ser un porcentaje de mi balance inicial, de mi saldo inicial, un poco por lo que hablábamos, no va a ser un porcentaje, mi stop loss va a ser un porcentaje del mercado, sino que el stop loss me lo va a dar el mercado en función al método que yo utilice y mi pérdida máxima va a ser un porcentaje de mi dinero, insisto, ¿por qué? Porque yo conoceré lo que quiero perder, no me lo va a dar un método, ¿vale? Es decir, al final yo soy la que voy a decir en esta posición, como mucho, quiero perder 100 euros o quiero perder 200, yo sabré lo que quiero perder, con lo cual esa pérdida que voy a decidir cuál es va a ser una función, un porcentaje de mi saldo inicial. Bueno, dicho esto, que sepáis que las estrategias de gestión monetaria pueden ser martingalas o antimartingalas, ¿vale? Las martingalas, la martingala es la que viene de, bueno, pues de la época del juego, de póker y demás, en Francia, o eso se dice, hay varias teorías de dónde viene la estrategia de martingala y básicamente lo que dice es que si vas doblando tu apuesta en un suceso de, pues en este caso sería rojo-negro, pues en el caso de los mercados, o acierto o no acierto, la vas doblando, llegaría un momento que aunque pierdas, en el momento que ganes recuperas todo. El problema que tiene para mí la estrategia de martingala dentro de lo que es una estrategia de gestión monetaria y dentro de lo que es el mundo del trading, que es algo más serio que el mundo del azar, es que necesitaríamos un capital ilimitado, es absurdo, nunca podríamos aplicar una estrategia martingala con sentido común dentro de una estrategia de trading. Las antimartingalas son aquellas que van aumentando el tamaño de la posición si voy teniendo beneficios, es decir, si mis posiciones están siendo ganadoras y voy reduciendo el tamaño de la posición si voy teniendo pérdidas. Lo que nosotros enseñamos en CMC Market sería una estrategia antimartingala, porque vamos moviendo un poco nuestro nivel de riesgo y por tanto el tamaño de la posición en función de cómo voy viendo cómo voy. Ahora, la decisión la tomo yo, no me la da una formulita. Un ejemplo de estrategia antimartingala sería el Fix Ratio, que nosotros lo enseñamos en cursos para que el cliente lo conozca, pero yo personalmente prefiero ir calculando el tamaño de mi posición según el nivel de riesgo que voy teniendo. Para que os hagáis una idea, os voy a mostrar lo que sería un ejemplo de hoja de gestión monetaria. La gestión monetaria no me voy a poner a explicarla porque necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero que sepáis que nos podéis contactar o podéis apuntaros a cursos que hacemos en CMC para que podamos explicar cómo se hace este método de gestión monetaria. Lo que quiero que tengáis claro es sobre todo la parte teórica, la parte del principio. La gestión monetaria es la gestión operacional del riesgo. Lo que vamos a hacer con ella es calcular el tamaño óptimo de mi posición en función de mi nivel de riesgo, con nivel de salida predeterminado tanto con pérdidas como con beneficios para que ese trade compense, estaríamos hablando de la ratio rentabilidad-riesgo y lo que hace la gestión monetaria es calcular el tamaño óptimo según el nivel de riesgo que yo voy queriendo asumir. Es fundamental dentro de las 3M del riesgo, es fundamental ir conociendo qué drawdown tengo para llegar a mi break-even y ir tomando las decisiones en función de eso. Si queréis más información no dudéis en apuntaros a cursos de gestión monetaria con CMC Markets, no dudéis en contactarnos y podemos profundizar en el método, una vez que tenéis estos conceptos claros, teóricos, profundizar en cómo se lleva a cabo ese método a través de una hoja Excel. Muchísimas gracias y de momento en este módulo esto es todo. ¡Gracias!